Braulio Taveras, padre del joven Braulio Taveras Rosario, alias El Cojo, quien fue asesinado hace cuatro meses por desconocidos a bordo de una motocicleta, en un hecho ocurrido en la comunidad Boca de Colón, lamenta que a la fecha los responsables de la muerte de su hijo aún no han sido apresados. Y ellos me dicen esa maidad a ese pobre muchachito. ¿Qué le dicen las autoridades? Bueno, ellos me dicen que había dos presos, dos motores, un revuelve 38, y esos dos, según me informaba la policía, que ellos los soltaban, porque ellos no sabían nada de eso, era familia de ellos. Y ellos me dicen, te voy a enseñar quién mató el hijo tuyo, te lo voy a enseñar, que fue él que se llama José de Jesús Gregorio Górez, y Luis Ángel Górez, fue quien lo mató. Se recuerda que Braulio Taveras Rosario fue ultimado a tiros la noche del jueves 6 de octubre del pasado año, cuando dos personas a bordo de una motocicleta CG lo interceptaron en la calle principal de la sección antes mencionada. NTN Robinson Polanco